Y aquí hasta tu novia tenga miedo de ti Tonterías, Yuki es muy feliz conmigo ¿A que sí mi amor? Claro cielo, pero no mates a nadie por favor Dile a ti que no soy tan mala Bueno al menos tú no has hecho estallar a mi familia en mi puta cara Muy bien dicho, por tus celos volviste a ser asesina